El día de hoy salió una nueva misión, la cual nos dice lo siguiente Recibe tu próximo objetivo en cualquier equipo impostor Mi nombre es Azok y hoy los voy a ayudar con esta misión Así que vamos con el intro Para hacer esta misión podemos usar una partida de solo, duos, tríos, squad Pero vamos a tener que venir a una de las zonas de excavación Yo estoy viniendo a una de las zonas de los Jonsis Es aquí Vamos a ver que nos dice la misión una vez que llegamos aquí Dice carga explosiva en taladros gigantes Así que vamos a tener que tumbar esos taladros Cuidado con los guardias de la web A ver, listo, ahora sí que ya no tenemos guardias Vamos a venir y ponemos una carga explosiva en ese taladro A ver Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, ahí hay un enemigo así que vámonos Si vamos a tener que poner un taladro, un explosivo en cada taladro Así que veamos, esa es la primera ubicación, la de los Jonsis Y vamos a buscar otra Aquí en el desierto hay otra cerca Así que les pongo ustedes en cámara rápida Para que simplemente vean donde se pone el explosivo La segunda ubicación que vamos a utilizar para este desafío Es el taladro que se encuentra en el desierto Primero ponemos el explosivo y ahorita les enseño en el mapa exactamente donde se ubica A ver, venimos a esta zona Lo colocamos y con eso ya tendremos nuestra experiencia Esa es la ubicación Ahí está, perfecto Nos dan toda la experiencia y con eso tendremos nuestro desafío completado Espero este video, ya sé que es muy corto Pero les haya servido para conseguir esa deliciosa y jugosa XP Y saben que si les gustó me dieron mucho dejando su manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos También utilizando el código SASACV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye